Estimados, bienvenidos a un tranquilo lugar de aquiescencia. Los cuentos de Ulla. Quiero ser Jedi. Mamá, papá, quiero ser Jedi. Palmira y José se miran sorprendidos intentando encontrar en las pupilas del otro un sentido a la inesperada frase de su hijo. Ellos son una pareja de ateos recalcitrantes y en ese momento se preguntan, ¿qué acaba de decir mi hijo? El primero en hablar es José. Perdona, hijo, ¿qué dices que quieres ser? Jedi. José gira su rostro y mira atónito a su mujer. Pero Andresito, en esta casa somos ateos. Nunca hemos creído en religiones ni dioses de ningún tipo. Un breve silencio se instala incómodo entre los progenitores. Andresito los observa fijamente. Los ateos también pueden seguir la fuerza. Palmira mueve sus pupilas confundida. No acierta a encontrar el discurso adecuado. Los crispados ojos de José enrojecen. Hijo, ¿qué tonterías son estas? Toda esa sarta de memeces de Star Wars solo son invenciones. ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Nadie me ha metido ninguna idea. La película solo fue el catalizador. La fuerza es algo más profundo en el interior de cada ser vivo. ¿Catalizador? ¿De dónde sacas esas palabras, Andresito? Siempre me habéis hecho leer mucho. Catalizador es solo una palabra más. El impulsor, la energía, la fuerza… Y ya no soy Andresito. Nunca más. Mi nombre es Andrés. Así no le hables a tu madre. Pídele perdón y vete a dormir. Palmira mira nerviosa a José. El padre mantiene la vista fija en su hijo. Pero hay un cambio en él. No baja la mirada. Andresito, Andrés o quien quiera que esté delante de ellos ya no es su hijito pequeño. Se ha producido un cambio. Con toda mi fuerza os pido perdón si os he molestado con alguna de mis palabras, pero me convertiré al yedísmo y a partir de ahora solo os responderé al nombre de Andrés. Con vuestro permiso, mamá y papá, me voy a dormir. José está en el pasillo, delante de la habitación de su hijo. Y por el leve resquicio en la puerta, escucha atentamente las palabras que mantiene su retoño en la soledad de la habitación. No existe emoción. Sólo existe paz. No existe ignorancia. Sólo existe conocimiento. No existe pasión. Sólo existe serenidad. No existe caos. Sólo existe armonía. No existe muerte. Sólo existe la fuerza. José se dispone a retirarse lentamente de detrás de la puerta. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijo. José se dirige lentamente a la habitación del ordenador. En su camino pasa por delante de la cocina. Palmira está limpiando los platos con lentitud. El contacto con el agua la relaja. Siempre lo ha hecho. Él quiere recabar más información sobre todo lo acontecido. Enciende el ordenador que reposa encima de su escritorio y, acto seguido, lanza una búsqueda en internet. Al cabo de unos minutos, José y Palmira se reúnen en el comedor. Como si de una reunión clandestina se tratase. El primero en hablar es José. He estado buscando en internet. A priori, las premisas del templo de la orden Jedi parecen benevolentes y justas. ¿Tiene una página web? ¿Y un templo? No es un templo físico, al menos no de momento. Y lo que he leído me ha gustado. Un Jedi debe mantener una mente abierta hacia otras creencias. Un ateo puede ser Jedi. Un cristiano puede ser Jedi. Un musulmán puede ser Jedi. Se autoproclaman una religión de religiones. Lo que creo es que nuestro hijo ya empieza a ser mayor y debe decidir su propio camino. Cuanto más nos neguemos, más insistirá. Debemos permitirle que se equivoque a que acierte por él solo. Tú y yo somos ateos, pero en esta casa por encima de todo hemos sido siempre tolerantes. No debemos prohibirle, debemos vigilarle. Que él tome sus propias decisiones si se equivoque con ellas es bueno. Si es una moda pasajera, ya se le irá de la cabeza, como cuando quiso ser resentido. José, estoy asustada. Esta vez es distinto. Su mirada, su voz, mi Andresito… Cariño, a ese respecto, con todo mi amor hacia ti, debo pedirte que no le llames más Andresito. Ya no es un crío. Pero lo he llamado siempre así. Las cosas cambian, y entiendo tu pena. Pero los diminutivos son molestos, sobre todo si la persona no los acepta. Yo siempre odié cuando de pequeño me llamaban Joselito. Parecía el niño cantor aquel de las películas españolas. ¡Me le tope mi corazón! Palmira recapacita profundamente las palabras de su esposo. Tienes razón, cariño. Pero… ¿Qué haremos si insisten en ser Jedi? ¿Y si no es una moda pasajera? Entonces, cariño, le desearemos la mejor de las suertes en su camino y… ¡Que la fuerza lo acompañe! Y en ese momento, Palmira ríe. José ríe. Y en el fondo de su ser, aunque nerviosos, ambos saben que el único camino para unir las creencias de todos no es la fuerza, ni Dios, ni la energía, ni tan siquiera el amor. Es la tolerancia. Que la tolerancia os acompañe. Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.